saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel ahora vamos a estar trabajando en esta decoración de uñas inspirada por una cadenita de oro de Chanel empezaré por utilizar un esmalte en color azul en un tono fuerte y nada más me lo estoy aplicando viniendo hacia el lado de mi uña ahora aplicaré un esmalte en color azul en un tono bajito sobre mi esponja de maquillaje y poco a poquito con puras palmaditas la voy a aplicar yendo hacia el lado de lo que tengo esmaltado en color azul en un tono fuerte pero nada más hacia la mitad yendo hacia arriba ahora me voy a aplicar un esmalte con brillos en color azul sobre la área que esponjé con el color azul en un tono bajito es tiempo de empezar a pintar la cadenita voy a pintar una forma de almendra y estoy utilizando el color oro para mi cadenita ahora hacia al lado voy a pintar una linita y haré esto en los dos lados de mi forma de almendra ahora yendo hacia arriba continuaré con el mismo patrón y quiero redondear mi cadenita yendo hacia arribita curvándola pero siguiendo el mismo patrón hacia al lado voy a hacer una línea de sonrisa de diseño francés y nada más voy a rellenar toda esta parte con el mismo color oro que utilicé para pintar la cadenita ahora es tiempo de pintar las dos letras C estoy empezando con la que va al revés y ahora voy a empezar a entrelazar la segunda letra C yendo hacia la dirección opuesta y conectando con la cadenita voy a hacer una línea muy finita en color oro tocando la cadenita y hacia el lado opuesto voy a hacer exactamente la misma cosa y eso es todo su paso final es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño espero que les haya gustado esta idea para decorar sus uñas muchísimas gracias y nos vemos para mi próximo vídeo adiós